de pan de campo, con jamón y queso y manteca. Manteca tiene... Yo no puedo comer. Mirá, toco que mina fuerte que soy. Porque toco mi personal trainer y me dice dejá de comer cosas del apetite. No, es que no se puede... El problema con el apetite es que no se puede dejar de comer. La verdad que miren la pinta de esto. Está espectacular. Estoy... Ya probé. Pancito de campo, todo semillita acá. Mirá, no te fijaste el detalle. Está espectacular. Muy, muy, muy rico. Les recomiendo el pan de campo. Un día ideal para ir al apetite a tomarte un cafecito y comer un sanguchito acá en... Junín casi salta. Eso. Café, tostados, jugo, licuado, lo que quieran. Durante todo el día, además. ¿Cómo estás? Bien. Queriendo hacerte un par de preguntas. Ay. Vamos a hacer una... Vamos a hacer... Pero hay que decir la verdad acá. No me vengas con... Con posturas ideológicas. Yo te voy a hablar de algo... Personal. ¿Viste que están por hacer la serie de la vida de Carlos Saúl? Carlos Saúl. Menen. Bueno. Y va a estar protagonizada, cosa que la verdad que no veo cómo lo puede hacer, pero... A ver. Es un gran actor. ¿Por quién? Por Leonardo Varaglia. Es... Es muy alto. Es muy alto, es muy lindo. Sí, sí. Menen ha sido. Y además, y además, hiper recontra, antimenemista, pero bueno, son profesionales. No, no, pero eso es... Esos artes. Ahí tenés. No sé cómo va a ser. Bueno, te pregunto. ¿Vos qué tal la pasaste en la época del turco? Pero... De verdad, ¿eh? No, porque... No. No vamos a empezar a hablar, no, pero dejó tantos puestos de trabajo destruidos. No, no. En lo personal. No, en lo personal, yo me compré todos los... A mí toda la vida me gustó mucho el tema de la cocina y todo eso. Yo me compré tantos electrodomésticos en la época de Menen. Creo que yo trabajaba ya en el diario El Litoral. La verdad, ¿querés que te diga? Yo no sentí lo que siento ahora en la época de Monen. Viajé. Viajé, pasé. Es como yo lo dije, éramos felices. Mirá, ahí estoy entrando al Capitolio. Mirá cómo me aplauden, me saludan a todo el mundo. Todo el mundo. ¿Viste? Escucha, yo no... Muy bien ahí. Ahora, no entremos a la política fina. No, no, no. Yo te estoy hablando personalmente. Yo te estoy preguntando en la cosa de la cotidianidad. Exactamente. Te estoy preguntando directamente cómo te fue a vos en la época, porque en algún momento alguien nos puede preguntar. Le compraba ropa a mis hijos, le compraba zapatillas a mis hijos. También te pueden preguntar hoy, che, cómo te fue en la época de Macri, cómo te fue en la época de Kirchner. Sí, claro. Cómo te fue en la época de Menen. Exacto. Yo comparto con vos. Yo... Construí en la época de Menen. Claro. Construí en la época de Menen. Yo me casé en el final de la época de Menen. Claro. Y ahorrando seis meses... Hiciste la fiesta. Más la que puso mi suera. Hiciste la fiesta. Hicimos un fiestón. Ah, viste. Me compré una lancha, dejé pagada una lancha, y nos fuimos 24 días a Estados Unidos. La gente, mucha gente nos va a estar reputeando del otro lado. Pero es la verdad. Pero bueno, pero quiero preguntarle a que nos digan y que nos cuenten. Sí, claro. Cómo le fue. Saquen, por eso, saquemos la ideología de esto. Yo le quiero decir cómo, repasá y decime. Exacto. Contame cómo te fue, qué hiciste. Acá María Mercedes dice, me compré los electrodomésticos, construí. Construí. Viajé. Viajé. Compré ropa para mis hijos. Le compraba ropa a mis hijos. O sea, a mí, en la época de Menem, yo no la padecí. Como estoy, por ejemplo... Yo no la estoy... Pero muchísima gente padeció, por supuesto. Claro. Mucha gente padeció. Hay mucha gente que ahora no padece. Yo estoy no padeciendo, pero estoy haciendo unos esfuerzos sobre humanos. Quisiera aumentarle el sueldo a todas las personas que trabajan conmigo. O sea, ¿entendés? Estoy sumamente limitada en muchos aspectos hoy. No viajo. No me compro nada. Empecé a recauchutar cosas. Es que sale la ropa hoy. No, empecé a recauchutar cosas, cosas que no hacía. O sea, lo que te quiero decir es... Hoy, hoy, a mí, yo no la estoy pasando bien. ¿Me entiendes? Y sé que mucha gente no la está pasando bien. Yo la paso bien porque me deslomo laburando. Pero a esta altura de mi vida ya tendría que estar viajando. Y dejarme de joder. Y dejar que siga Horacio haciendo lo que se le canta. Y estoy acá. Firme como una chica joven que soy. Bueno, esa era la primera pregunta. La segunda. Estoy comiendo todavía hace muchísimo. Está riquísimo. Segunda pregunta. La China Suárez inició los trámites para devolver el auto que le regaló su noviecito, Roger King. Le regaló un Volkswagen New Beetle descapotable, pero usado. Pero un autito lindo. Siguiente pregunta. ¿Hay que devolver los regalos una vez que uno se separa? Pero ni en pedo. Yo pensé que me iba a decir, no, bueno, hay que ver. No pensé que me iba a decir ni en pedo. Pero ni en pedo. ¿No? Se terminó el amor, pero eso que te regalaron fue parte de cuando te amaban. ¿Cómo vas a devolver? Es una boludez lo de la China Suárez. La China hace eso para llamar la atención. Para que digan que es noble que esto, que aquello. No, no. Así que vos no lo harías. Pero ni en pedo. Nada. No devuelvo, pero nada. Ni un auto, ni una bomba. Claro, y acá pregunta María Emilia. ¿Y si te piden? Le digo, no. ¿Y las veces que usaste mi cuerpo? Claro. ¿Cómo me devolvés? Exactamente. ¿Has tocado este cuerpo? Claro. ¿Has disfrutado este cuerpo? ¿Has gozado, te has revolcado en este cuerpo? Exactamente. Si te pidieron la cuerpa, ya chavo. No, no, no. Déjate saber. La cuerpa una vez que entregaste. La cuerpa una vez que entregaste la cuerpa. Ya fue. La cuerpa ya fue. Y el auto también fue. Extraordinario. Extraordinario. Bueno, me gustó las dos cositas que quería preguntarte. ¿Vos querés preguntar alguna cosa o querés contarme algo? Quiero contarte... ¿Me extrañaste ayer o no? Ah, impresionante. La verdad es que sí. Sentí un vacío. ¿Viste? Porque le digo, oración a ese boludo, ¿qué haces? Y voy a tomar café de chip así. Pero sentí un vaído. Sí, sí. Nos estamos extrañando. Nos estamos extrañando. Eso es peligroso. Nos estamos extrañando. Eso es peligroso. Bueno, van cayendo todos los pases y el nuestro sigue. El nuestro sigue. Por ahora sigue. Cayeron, ¿viste que están todos peleados? Hernán devuelve la carpa. Claro, por ejemplo. Vos te peleás con Hernán. Dios no quiera. Hernán. Dios no quiera. ¿Qué pedo va a aprovechar para vivir? Mira ahí si lo voy a rajar. Claro. O sea, la carpa no vuelve. La carpa no vuelve. La carpa no vuelve. Aparte, yo usé el cuerpo de Hernán. Exactamente. ¿Cómo me vas a devolver la carpa? Escúchame. Bueno, lindo. Sí, yo también te traje. En serio. ¿Qué pasó con el pase? No, no pasó nada. No pasa nada. Si nos peleamos, le vamos a contar nosotros. Exactamente. Sí, escucho una cosa. ¿Viste la resolución del juez Vallejo? ¿Leíste el tema? ¿Estás siguiendo el tema? Estoy siguiendo el tema. No leí la resolución, pero sé de qué se trata. El tema sabe de qué se trata, más o menos. No deja de ser, creo que son 15.000 docenas que tienen que destruir. ¿O no es eso? 15.000 docenas de huevos. 15.000 docenas de huevos. No, no, lo que ayer después del mediodía resolvió el juez. ¿Qué es qué? Ahora interviene el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción, el Consejo de Veterinaria. Y está muy bien. ¿Qué cuesta hacerlo? Pero Cenasa, qué bárbaro. Te digo que si esto es responsabilidad de Cenasa, es un papelón. Es un escándalo. Escándalo. Pero bueno, para despejar todo eso, lo que hay que hacer es... Hoy me van a visitar. Padre, hijo. Los propietarios de la empresa. Los propietarios van a estar sentados acá en el estudio Piazza Padre. Que deben estar, que seguramente no pueden dormir, ¿no? Y claro. Ellos y los empleados y todo lo que dependen de la empresa. Sí, sí, sí. Bueno, ahora hay que ver, no cuesta nada. La verdad es que cuesta tampoco hacer una contraprueba, hacerlo como tiene que hacer, cumpliendo todos los protocolos y que vayan a la verdad. Y si la verdad es que hay virus, bueno, se tendrán que llevar adelante las medidas. Y si no lo hay, no solamente que tendrán que darse marcha atrás, sino que, ya dijo Aquino Brito, por lo que le escuché, que va a ir con todo y contra todos. Sí. Porque podría ser un perjuicio muy grande de algo que todavía no sabemos si fue bien hecho o no. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Vos los conocés a los coches? ¿Te acordás la estafa Red Lapacho? No los conozco a ninguno. Uno de ellos rompió... Hola, Machado. ¿Cómo estás, Alejandro? Rompió la puerta del Salón Victoria una vez que devolvió la llave y sigue alquilando. Pero lo bueno, estoy en contacto con la fiscal correccional, Andrea González. Entonces, Causa Red Lapacho hoy declararon Enrique Gómez y Manuel Díaz González, socios. Como imputados por estafa, 21 veces reiterada porque es lo que tenemos hasta este momento de identificados y los damnificados. Tenemos que seguir identificando más, pero quisimos avanzar en la investigación. Ahora está por declarar Matías Cocha. Ah, mira. Atención. Que todavía no llega. Hasta ahora son cuatro en total. No, ahora está por declarar Matías Cocha y otro... O sea, por ahora lo que se presentaron son 21 estafados. 21 estafados. Por eso es que se habla de 21 veces reiterados. 21 veces reiterados. Y puede haber otros casos, por ejemplo, de gente que... Porque esto también ocurre, no nos hagamos los locos. O como diría Malatón, la vida también transcurre en negro en la Argentina. Hay gente que no va a ir, ¿por qué? Y porque la plata con la que compró la tenía en negro y no va a ir a deschavarse a decir yo me presento... Esto es como lo del Boston, ¿te acordás? Claro. Y un montón de gente que no podía justificar la guita de la estafa, entonces... Así es. Dijo, me la como doblada y se terminó, me quedo callado porque si yo voy contra esto después me van a preguntar de dónde saqué la plata. Sí, señor. Así que 21 mínimamente, más lo que se puedan presentar, más lo que nunca se van a presentar y que no se sabe por esto que decían. Exacto, que aparte ya no quieren porque hay gente que se llevó aire acondicionado, que se llevó cualquier cosa de todo esto. Pero lo preocupante de todo esto es que estos chicos no están aprendiendo la lección y que la fiscal debe saber eso, no entrar en un lugar que te alquilaron después de haber devuelto la llave y volver a alquilar es preocupante porque estamos hablando ya de una persona que no tiene indiscutiblemente límites, por lo menos mentales, ¿viste? Claro. Bueno, antes de irme quiero saludar a los kinesiólogos. Hoy es el día de los kinesiólogos. Ay, qué bien me vendría uno porque quiere... Ay, me encanta cuando te... A vos no te gusta cuando te mandas el masaje en la pala. Pero hace rato que no me voy a una sesión de masaje, la verdad. Qué lindo. Y me lo hace recordar Sonia Gesualdi, que es la mujer de Guillermito Harvey, el doctor Harvey. Ay, son besitos. Ella es kinesióloga y muy buena kinesióloga, así que un beso para ella y en su nombre a todos y todas. ¿Es buena kinesióloga? Sí, 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 muy buena kinesióloga. ¿Y hace... No sé si sigue ejerciendo, ¿eh? Ah, claro. Pero bueno, en su momento sí, tenía consultor y demás, así que un beso. Perfecto. ¿Alguna pregunta más de sexo? Cuando dije todos y todas, quise decir a todos los que conozco y a todas las que conozco, no es porque se me haya pegado el lenguaje inclusivo y nada de eso que yo no ejerzo. Nuestra amiga sigue enojada con los periodistas de la capital. Está muy enojada con los periodistas de la capital, con los arrastrados periodistas de la capital. Hernán, no usaron tu cuerpo. Pero bueno. Pobre. Yo ya te dije, a vos te quiere, a mí no, así que... Bueno, por fin le sacaron algo a la China, dice... Claro. ¿Quién dice eso? Bueno, muy bien, creo que, no sé si es Aymara o es Horacio. A la China le... Claro. Pero, ¿viste? Qué raro la China, ¿eh? Entonces, la carpa entrá no entrega. No, ni en pedo. Y yo al auto tampoco. Una vez que alguien ha pasado el dedo, el mísero dedo así... Pero escuchá, no, no te estoy diciendo... La yema de los dedos. Viste que vos agarrás y estás pensando que alguien me va a meter el dedo en otro lugar. Yo no soy señora la malpensa. O sea, siempre hacen por mí. Todo se sepoca por mi persona. María, eso que dijiste es más ordinario que sushi de bagre. No, no, no. Más ordinario que sushi de bagre. Cuando me acarician, que me acaricien solamente con la yema de los dedos. Ya está. Ya lo demando por acoso. Bueno, señores, gracias. Gracias, María Melero, que me hayas extrañado. Yo también te extrañé. Es una barbaridad. Y a la gente del Apetit, gracias por el pan de campo. Este es espectacular. Vayan y prueben. Delicioso. Vienen las noticias con Melanie Servín. Sí. Y a continuación, corrientes en el aire, con visitas importantes, como nos decía, con María Mercedes Vázquez hasta las 12. Gracias. Nos encontramos mañana. Pásenla bien. Gracias.